Que la gente pueda desenvolverse para hacer cualquier cosa que tenga que hacer en su casa, restaurar una silla, hacer un mesón, un roperito, una mesa, cajitas en madera, lo que... aceptamos cualquier propuesta, ¿va? Vienen acá, los ayudamos, de paso aprenden, compartimos. Tienen las maquinarias necesarias para poder realizar todo tipo de este tipo de trabajo, ¿no? Sí, sí, sí. Tenemos bastante. El año pasado, con el profesor de la mañana de acá de la Escuela Sarmiento, compramos maquinarias, acomodamos el taller. Estamos bastante bien equipados con el material que tenemos. Cuando hablamos de los materiales necesarios, la madera para realizar los trabajos, ¿esto lo proporcionan los mismos alumnos? Lo que es madera, sí. Nosotros acá tenemos herramientas para trabajar la madera. Pero ya sea, si querés hacer una mesa y todo eso, bueno, se toman las medidas y todo lo demás, y cada cual compra la madera que desee. ¿Cada cual tiene la libertad también de elegir qué trabajo hacer? Por supuesto, sí, sí, totalmente. Ustedes le dan el asesoramiento y las indicaciones necesarias, ¿no? Exacto, correcto. Bien, ¿quiénes pueden inscribirse a esta propuesta, a este taller en particular? Cualquiera, cualquiera que esté interesado en aprender, se acercan a la escuela, de 7 de la tarde hasta las 9 y 20 estamos acá. Así que puede animarse cualquier día de la semana que acá lo vamos a atender. ¿Tienen que traer alguna documentación en especial? Sí, documentos, la fotocopia del DNI y el último certificado de estudio. El séptimo o si está cursando algún estudio, una constancia. Cualquier persona que haya terminado séptimo, en cualquier momento, digamos que no sea este año o el año pasado, puede inscribirse igualmente, ¿no? Sí, sí, sí. Tenga la edad que tenga. La edad que tenga. Bien.